Yo nací en un conventillo De la calle o la barría De la calle o la barría Y me apuró la armonía de un concierto de cuchillos riegos Patio de ladrillos Donde quedaron grabadas sensacionales pasadas Y al final de un contrapunto Amasijaban un punto Pa' amenizar la velada Cuando quise alzar el vuelo Vi antes del barro al asfalto Vi antes del barro al asfalto Pretendí volar tan alto Que casi me vengo al suelo Como el zorro perdí el pelo Pero agarré la manía De no fiar la gilería Y al primer punto volvía Con algún fato estudiado Dejado en pago Y la vida Una vez untado llora Membro con un guay fulero Membro con un guay fulero Partida, bronca, taquero, celular Piaba y gallola Di concierto de pianona Mallando mi desorfeo Y aún que me llaman el feo Colgué mi fotografía Donde está la galería De los haces Del choré Hoy que estoy En los cuarenta Un poquito más En el bebé de la vida Chapeé una mina raída Que tiene más de la cuenta Ando en un auto puleta Y que no me noche iría Sin manzadas y delir Que me están pidiendo el brillo Que nací en un conventillo De la calle O la barría Que nací en un conventillo Y que nací en un conventillo Que nací en un conventillo Que nací en un conventillo De la calle